Pues resulta que un juez ordenó la libertad bajo reservas de ley de cuatro acusados del caso de desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa. Dice este tribunal que no existen elementos probatorios para sostener un juicio en su contra. Dictaron la libertad a Marco Antonio Ríos, Berber, el Quas, Luis Alberto Jorge Gaspar, el Tongo, Martín Alejandro Macedo, el Becerro. Estos supuestamente eran integrantes de Guerreros Unidos, así como uno, el Pachín, que era Policía Municipal de Iguala. Estos fueron liberados del delito de delincuencia organizada, mientras que adicionalmente algunos de ellos quedaron libres del delito de secuestro en agravio de los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014. Por los ampodos parece que están dejando ir a la gente equivocada. Se les está deshaciendo en las manos por falta de un protocolo adecuado con fundamentos. Pero espérate tantito. Está también bajo supervisión un documento de esos que llaman amparo. La Suprema Corte de Justicia revisará el amparo de María de los Ángeles Pineda Villa contra formal prisión que se le dictó en 2015 por cohecho tras la desaparición de los normalistas. Pineda tiene derecho a ser procesada por jueces federales de Morelos, donde se encuentra recluida, y no por los tribunales de Tamaulipas, donde se concentran los juicios contra los involucrados en este caso. ¿Pero quiere decir que también hay algún resquicio mediante el cual esta mujer puede liberarse de acusaciones que nunca fueron fincadas debidamente? Ahí más bien lo que va a pasar es que al decir que es el juez incompetente, lo pasen al juez competente, pero que siga adentro. Es decir, que sea juzgada ahora sí por un juez competente. Pero eso no es un cambio. No, no, aquí están buscando de qué manera desvirtuar las acusaciones, porque todos sabemos que están detenidos bajo investigación. Sí, pero ya lleva tres años la investigación y no concluye nada la parte acusatoria, que en este caso sería la federación. No han concluido nada y siguen ahí. Y no puedes tener a una persona eternamente sin fincarle responsabilidades concretas. Que ese es también el caso de los otros que ahora que porque los torturaron y que el procedimiento de no sé qué, que ahora se lo van a aplicar. Total que en seis meses vamos a ver que los ciento y tantos detenidos con algo de culpabilidad, no se les puede comprobar nada y nos vamos a quedar igual que hace tres años. El problema es el de siempre. Es un cambio de sistema. Nos cambiamos de caballo cuando va corriendo. Claro, claro, correcto, porque no se te entiende. Nos cambiamos de caballo cuando va corriendo el caballo. Entonces, es decir, un juicio oral, un juicio escrito lo cambiamos por oral sin haber antes una preparación. Entonces, está sucediendo eso en todos los asuntos jurídicos. Están saliendo con gran facilidad los presos, los ministerios públicos no están preparados para el sistema. Entonces, consignan con pruebas muy endebles y al final no resisten un amparo. Y van para afuera. No ha habido, no ha existido otra confusión más profunda en todos los casos que tienen características similares. Es que aquí se creó una historia, una historia creada por los medios, sobre todo, que era que los estudiantes de Ayotzinapa fueron encarcelados por órdenes de esta mujer, ya que consideraba que estaban poniendo en peligro un festejo que ella estaba llevando a cabo. En ese momento, esa es la que era una historia que surge y que se impone ante la opinión pública. Pero resulta ser que no hay evidencia de ese hecho. Un amigo nuestro, bueno, conocido, la Barbie, fue sentenciado 49 años. Oye, ¿este fue el que le dio un balazo a Cabañas? No, el otro era el JJ. ¿El JJ? Ah, sí, es cierto. Pero como que fueron más o menos en temporada. Era empleado de la Barbie, creo, ¿no? No recuerdo bien. Pero no, no es el del balazo al futbolista. Este es el sonriente, el que se veía así con una actitud burlón así o cosa. Sí, un rictus le aparecía. Sí, de burla, de que sí, ándenle, llevé. El narcotraficante Edgar Valdés Villarreal a Barbie, quien fuera una de las piezas relevantes del brazo armado de los Beltrán Leiva, fue sentenciado por un tribunal de Atlanta, Georgia, 49 años. Atacante, el JJ, aquí está, mira, del futbolista Salvador Cabañas, deberá pagar también, ah, pues aquí dice que es el jefe del que lo agredió. Deberá pagar también una multa de 192 millones de dólares. Ya. Incluso los cargos, Héctor. Uno de los cargos es la introducción a Estados Unidos de camiones llenos de cocaína. O sea, vergüenzarles debería dar a los gringos como permiten. De que dejan pasar. Claro, claro. Porque además se internan, no los vacían ahí en la frontera. Sí. Se van. Siguen hasta la frontera norte. Hasta Canadá. Bueno, es que en los Estados Unidos no hay capos. Ahí no es muy frecuente que sepamos de un gran capo que detengan. Ahí es autoservicio todo, todo se distribuye solito. Pasando la frontera ya no hay ningún problema. Y ya, por eso es que no puede haber capos de aquel lado. Esa extraña situación se dio a conocer de que si pasas droga al otro lado, pues, para el mercado. Y si pasas armas de allá para acá, igual, sin pendiente cual ninguno, decía mi tía. Pues sí, porque precisamente ese es el negocio. En México no solo es negocio la droga. También para las fábricas de armas de los Estados Unidos, también México es un gran negocio. De ahí la enorme dificultad que se abata en la criminalidad en este país, porque es un gran negocio. Desgraciadamente no para los mexicanos.